Buenas chavales, bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile y esto no iba a ser un vídeo largo, va a ser un vídeo cortito más que nada por un bug que ha aparecido hoy a ciertas personas en el tema de la misión diaria en esto de aquí, cuando tú pulsas de hecho le ha pasado prácticamente al cambiar dificultades obviamente yo la he gastado todavía y si me salía a mí pero a mí no me ha salido y es al cambiar dificultades le ha cambiado los bosses unos bosses que normalmente no salen y creo que ha sido por un bug que son estos de aquí, esto es la versión global veis que está en español y demás y bueno, se ha prácticamente ido todo el texto porque el intento restante ponía 5 y 5 entre las corcheas estas raras esto de aquí, bueno, 0 de 0, minuto 0 se ha rayado el texto, ¿vale? se ha rayado el texto cuando estaba haciendo redroll en el tema de dificultad porque tenía creo que 2 y al darle al pergamino le han salido 3 y le han salido esto que me han pasado esta imagen y me he quedado así, digo, es raro, ¿no? si estos bichos no están, literalmente desaparece todo la recompensa, cuando la de aquí no sale nada bastante raro, ¿vale? y digo, vale, si este bicho está aquí probablemente sea un bicho que añadiramos a futuro o puede ser que lo metan diferente, ¿vale? y yo me he puesto a buscar, digo, vale este tipo de bicho me suena a haberlo visto en algún lado ¿vale? y correcto, ¿vale? este bicho, por lo que está mirando había este y diferentes modos en la beta ¿vale? en la beta por lo menos lo que viene siendo en el juego de la beta que hubo primera en noviembre de hace un año por ahí, estaba este bicho y otros más que son como variantes de este, ¿vale? que las voy a ver por aquí que está el pollo este ¿vale? que pone Dead Normal Chimera este de aquí que también es Dead Normal Chimera pero el 02 y el pollete este, ¿vale? este pollete que es el que acabáis de ver ¿vale? que son como ciertas formas del mismo bicho ¿vale? y este de aquí que también Dead Normal Chimera 4 o sea que va a haber como distintos tipos de chimera como estamos viendo aquí y en este caso pues sale el verde no sé por qué, ¿vale? no sé si es que han usado la imagen esta como plantilla pero al rerolearlo pues han borrado los otros y ha salido este que no debería, ¿vale? o sea no debería porque si esto estaba en la prueba beta no deberían estar en la base final ¿vale? porque si solamente han metido estos nuevos y están esos 3 o 4 que hay deberían estar esos nada más y este apareció por la cara o sea que se ha rayado así que esto puede ser a lo mejor que metan más bichos en el modo normal ¿vale? no sé cuándo o por qué ha pasado esto pero después cuando rerole otra vez se le quitó ¿vale? o sea que imagino que a lo mejor que estarían que habrían metido alguna imagen de prueba lo que sea y se ha rayado y puede ser, ¿no? entonces es lo que me da a mí entender que puede ser que metan más bichos diferentes ¿vale? de lo que tenemos ahora con alguna mecánica diferente o simplemente pues bueno ha sido un error, ¿no? pero simplemente en un detallito curioso que quería enseñaros ¿vale? porque me ha llamado bastante la atención de hecho es lo único de novedad así que tenemos esta semana que nos queda ¿vale? porque la semana que viene llega Betelgigas el martes y de momento no se sabe si vendrá algo más hasta el martes siguiente ¿vale? que ya debería ser la actualización el día 30 tanto JP como global ¿vale? que tendremos bastantes noticias y os traeré videitos al respecto ¿no? de hecho cuando haya más leak o lo que sea pues os traeré pues simplemente era esto ¿vale? un videito cortito sobre esto ¿vale? que simplemente estaba aquí y nada más dicho esto yo me despido por aquí recuerda poder dejar un like suscribiros si no lo estáis recuerda que podéis dejar los comentarios en plan que os parece esta diferencia o que puede ser que haya pasado esto o por qué haya podido pasar y nada más me despido por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo chao